¡Hola! Sean bienvenidos al último tema del curso, Creando MOOCs en Académica. La finalidad de esta video sesión es brindarle las estrategias y consejos necesarios para la creación de sus cursos MOOC. Como saben, estos son recursos digitales, educativos, que surgen para revolucionar la educación en el siglo XXI. Entonces, ¿ya sabes qué es lo que deberá contener tu curso? Si no, no te preocupes, aquí te daremos algunos consejos. Número 1. Los MOOCs en su mayoría utilizan video sesiones para la presentación de los contenidos, pero para tu curso será opcional. Si tienes conocimiento en edición de video, puedes realizarlo tomando en cuenta lo siguiente. No debe durar más de 7 minutos. Número 2. Puede ser grabado con una cámara de celular digital o de video, donde se vea la imagen de calidad y el audio se distinga. Para montarlo en la plataforma, podrás subirlo a YouTube o al mismo Moodle de Académica en un formato que sea compatible. Número 2. Si tu contenido será puro texto, procura que sea breve y conciso. Es decir, juega con el contenido, realiza esquemas o cuadros, busca infografías o videos que complementen lo que quieres que aprendas. Pero lo más importante, no olvides referenciar toda la información que utilizaste para tu curso. Número 3. Si necesitas información de calidad, puedes ir a los enlaces de información complementaria y buscar en esas páginas de información que te ayude a elaborar tu contenido o complementarlo. Número 4. Recuerda que las actividades deben fomentar el aprendizaje entre paredes y podrás lograrlo colocando foros donde los participantes debatan los nuevos conocimientos adquiridos, se apropiando la información, interactúen y compartan desde ideas hasta experiencias. Número 5. Realiza pequeños cuestionarios con retroalimentaciones. Estos, aunque sean calificados automáticamente por medio de la plataforma, les ayudará a reflexionar si sus estrategias de aprendizaje son las adecuadas, considerándolo una autoevaluación. Bien, con estos consejos podrás realizar tu curso MOOC. Con esto finalizamos la video sesión. Esperamos que estos consejos te sean de gran utilidad para la creación de tu curso MOOC. ¡Buena suerte!